de la aleta caudal. ¿Cuál es la idea? Que se sostengan y caminen literalmente sobre la superficie. Vamos a esperar a que se acomoden y ya iniciamos. ¿Listos? ¿Desde ahí? ¡Arriba vamos, bueno! ¡Dale, Vinti, vamos! ¡Bien! ¡Les encantan los aplausos! ¡Bravo! Tenemos diferentes formas de comunicación a nivel de entrenamiento, señal, sonido del silbato y pescado. Con la señal le indicamos al delfín el ejercicio que hay que realizar. Con el sonido del silbato les damos la aprobación al ejercicio. El pescado y los aplausos son el estímulo. Acrobatas por naturaleza, un delfín alta para desprender parásitos del cuerpo, para atraer la atención de los congéneres y también lo hacen por diversión. Vamos a apuntar las cámaras porque ahora Inti...